Hola, me llamo Brian. Yo soy muy mal. Tengo que ir a la oficina del médico porque yo les doy enfermo. Hola Brian, ¿cómo estás? Muy mal. ¿Qué es mal? Yo estoy enfermo. Yo doy la medicina para ti. Tú tienes que comer dos veces un día. ¿Puede repetir lo que dijo usted? Tú tienes que comer dos veces un día. Gracias. ¿Puedo ir al almuerzo con mi hermana? Yo estoy un poco tarde. Sí, claro. Date prisa. Gracias, Catherine, para ti encontraras para almuerzo. De nada, mi hermana. ¿Qué es nuevo? Yo fui a la oficina del médico. ¿Qué tal es tu? Estuvo en todo nar. No te preocupes. Sí, sano. Sí, tú también. Hasta mañana, Brian. Adiós. Yo vivo en la granja. Yo cuido mis animales. Es muy divertido. Yo tengo muchos pollos. Y amras. Yo soy el agricultor. Yo soy el agricultor. No se permite fumar. Yo tengo rota tubería. Yo soy el agricultor. No se permite fumar. Gracias.